Bienvenidos a este espacio de luz de los días lunes por la mañana para energizar más y más las cualidades del rayo del día, del rayo dorado, el discernimiento, la iluminación, la sabiduría. Bienvenidos, bienvenidos todos. En especial quiero mandarle un saludo muy, un cariño y un saludo muy especial a Amparo, que lindo verte por aquí, una gran amiga que hace bastante que no la veía y la estoy viendo aquí conectada. Pero mi cariño va para todos también, no se pongan celosos. Vamos a comenzar haciendo una invocación, una consagración a la luz y una invocación a la sabiduría divina. Y para eso voy a aprovechar y me voy a poner un poquito de perfume. Vamos a aclarar, no es perfume de esos que uno se pone para oler bien nada más. En realidad es lo que llamamos perfume áurico. En realidad es una vibración. Lo que voy a hacer es llenar mi aura con la vibración de la luz pura dorada. Y también hay otro que me encanta y que se llama Francesco. ¡Qué divino! Este huele a jazmín. Entonces, ahora sí, hacer juntos esta consagración a la luz. ¡Gracias! 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 Nosotros, los amantes de la luz, nos ofrecemos como un amor de la luz, una copa, un sagrado grial, un aliento, un latido de corazón, un cuerpo, una energía y vibración, una conciencia de pensamiento y sentimiento puro, un amor y un deseo, a través del cual se abiertan y se anclen la luz, la iluminación, la sabiduría, la verdad, las virtudes e instrucciones, los regalos y bendiciones de la gran hermandad blanca para los hijos de la tierra. Yo soy la resurrección y la vida de la única copa, el sagrado grial de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del único aliento, el Espíritu Santo de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del único cuerpo, la única energía y vibración de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del único aliento, la única conciencia de libertad espiritual de la nueva era. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, nosotros demandamos la iluminación divina de todos aquellos líderes recibiendo las enseñanzas del séptimo rayo en los niveles internos. E insistimos para que ellos se pongan en contacto con aquellos individuos que ya están conscientes en sus conciencias externas de las actividades del fuego sagrado, de tal forma que este proceso purificador y transmutador pueda ser representado rápidamente para la mayoría. Nosotros aceptamos este llamado cumplido como su sagrado nombre, yo soy. ¿Qué les parece si seguimos compartiendo del libro Dulzuras de Kashmir? Es un libro que contiene muchos de los discursos dados por el maestro Kut Humi a través del Puente de la Libertad. Si alguien todavía no tiene este libro, está disponible en la tienda virtual de los amantes de la luz. Déjenme ponerles de una vez el enlace para que también quede en la grabación. Cualquier persona que necesite esta referencia, así ya la tiene. Nos sigue diciendo el maestro Kut Humi Amados hijos del Dios Padre, en el nombre del Señor Buda, en el nombre del Cristo Cósmico y a través del pleno poder del segundo rayo, les traigo los saludos y bendiciones de nuestra luz y comprensión. Absórbanla. Utilícenla. Incorpórenla. Si lo desean. Dentro del perfume de sus propios seres. Dentro de los radiantes colores de sus auras. Y en el exquisito diseño individual que es su privilegio y honor manifestar, al expandir la voluntad de Dios y los bordes del reino del Padre en el planeta en este momento. Lo están haciendo. Hagámoslo por un instante. No nos apuremos a seguir leyendo. Sigamos absorbiendo esta luz y comprensión. Inhalémosla. Inhalémosla. Retengámosla. Expandámosla, exhalando. Y luego proyectémosla hacia todas partes, en toda la tierra. De esta manera, a través del San Pliento, hacemos esto mismo, que nos está invitando a ser el Maestro Kutjumi, que tan dulcemente dice, si lo desean, si ustedes lo desean. Absorban nuestra luz y comprensión. Absórbanla. Incorpórenla. Dentro del perfume de sus propios seres. Dentro de los radiantes colores de sus auras. Y en el exquisito diseño individual, que es su privilegio y honor manifestar. Expandiendo la voluntad de Dios y los bordes del reino del Padre, por todo el infinito. Gracias, amado Maestro Kutjumi, por este regalo de luz y comprensión. Por cierto, en cualquier momento en que necesitemos luz y comprensión, podemos hacer esto mismo, lo que acabamos de hacer. Podemos cerrar los ojos un instante y visualizar el loto dorado, la llama dorada de la iluminación, la sabiduría, la comprensión, el discernimiento. Y absorberla, simplemente absorberla, no hacer nada más. No tenemos que pensar. No tenemos que razonar, no tenemos que seguir un patrón, una fórmula. Simplemente cerrar los ojos, visualizar la llama y absorberla. Absorberla, incorporarla, llenar nuestra aura, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro cerebro físico, todo nuestro ser. Con la llama dorada de la iluminación. Y podemos acompañar eso con el santo aliento. Inhalando, reteniendo, exhalando y expandiendo, proyectando esa llama hacia todas partes. ¿Cuánto nos puede llevar? Un minuto, dos minutos, cinco minutos si quieren un ratito más. Y cuán provechoso va a ser que hagamos esto antes de ponernos a estudiar, antes de intentar resolver algo. Ayer pasó algo maravilloso en la tarde. Azucena estaba trabajando en la computadora y entonces me dice ¡Ay! Necesito acordarme cómo hacer esto. Estaba trabajando con un programa de diseño. Yo sabía, pero me olvidé. Y entonces sienta en la computadora y le digo ¿Invocaste al arcángel Jofiel? Entonces empezó Jofiel, Jofiel, Jofiel a llamarlo Jofiel. No pasaron creo que ni cinco minutos y todo el cielo se puso de un color dorado impresionante. Estaba cubierto de nubes, pero nubes que dejaban ver el cielo azul también. Y el sol del atardecer empezó a darle a esas nubes y a teñirlas de un color dorado, pero así como la remera que tengo puesta. Impresionante. Por eso digo, a veces es un segundo, es nada, no nos lleva nada, no nos lleva tiempo. Y es lo mejor que podemos hacer antes de intentar hacer cualquier otra cosa, antes de dar un examen, antes de intentar resolver cualquier situación. Pidamos iluminación, luz y comprensión. Y la vamos a tener. Allí está el arcángel Jofiel con sus ángeles de la iluminación, listos, siempre. Solamente esperando nuestro llamado. Es lo único que ellos necesitan. Nada más. Que marquemos el número. Nosotros que estamos con el celular todo el día en la mano, marquemos el número. Mandémosles el mensajito por el WhatsApp. Nada más. Es lo único que necesitan. Sigue diciendo el maestro Kutjumi. Muchas son las trampas de la ilusión humana en las que el chela sincero a veces cae en su búsqueda de iluminación sobre temas místicos. Si no cuenta con la protección de Dios y la guía de los maestros ascendidos. Es lo que estamos hablando en este momento. Nosotros queremos resolver algo, saber algo, incluso abordar el estudio de la enseñanza espiritual. Tomar un libro o ir a la biblioteca para ver qué empezamos a leer. Y nos lanzamos a hacer esto sin estar primero anclados en Dios y en su protección. Nuestro único interés es despertar y expandir los poderes latentes de la divinidad a través del Cristo interno de cada corriente de vida no ascendida. ¿Cuál es el principal interés de los maestros ascendidos, de la jerarquía espiritual? A ver, en otra época, en épocas anteriores, anteriores a esta dispensación del puente a la libertad, era muy reducida la posibilidad que tenían los maestros ascendidos de trabajar directamente con la humanidad. Y por eso ellos escogían dentro de la humanidad a quienes quizás sobresalían un poquito en su luz y entonces se convertían en aspirantes a ser discípulos de algún maestro ascendido. Eso sucedió de esa manera, eso era así. Y quizás eran unos pocos, uno podría decir, afortunados. En realidad, yo no sé si afortunados, porque en realidad ellos podían llegar a los pies de los maestros y convertirse a sus discípulos por su propia disciplina y aplicación. Una gran renuncia, una gran disciplina, un gran sacrificio. Así que en realidad no sé cuál era la fortuna. Es una fortuna que todos tenían al alcance de la mano, pero que nadie escogía tomar. Porque preferían la comodidad y los placeres del mundo. O seguir en la ignorancia. Seguir sufriendo, pensando que en cualquier momento podían encontrar la solución a su sufrimiento, mágicamente, y ser felices. Pero sin estar dispuestos realmente a cambiar, a disciplinarse, a hacer lo que había que hacer. Bueno, ahora, ¿cómo es hoy en día? Nuestro único interés, dice el maestro Kutumi, es despertar y expandir los poderes latentes de la divinidad a través del Cristo interno de cada corriente de vida no ascendida. No es de unos pocos. No es nada más de algunos que sobresalen un poquito en su luz. El maestro Kutumi es de todos, es de todos, toda la humanidad. Y los maestros están haciendo este trabajo con cada ser humano en esta tierra, con todos. Esta protección y guía divinas son la radiación consciente del maestro ascendido, la cual envuelve al sincero aspirante en amor divino y lo protege de las fuerzas destructivas visibles e invisibles que tenderían a desviarlo del verdadero sendero que conduce a la maestría divina. Por eso es que los maestros ascendidos se dieron a conocer. Por eso hoy en día conocemos a tantos de ellos. A finales del siglo XIX, para la época, por ejemplo, de la sociedad teosófica, no se conocía el nombre de los maestros. No se los conocía. Aparecían en los libros como el maestro R, el maestro K, el maestro M. No sabíamos ni los nombres y apenas un poquito qué era lo que hacían o a qué se dedicaba cada uno. Hoy los conocemos a todos ellos. ¿Para qué? Porque al pensar en ellos, al invocarlos, al invitarlos a nuestra vida, ellos tienen la oportunidad de envolvernos en su protección. Y eso hace que nosotros podamos entonces seguir adelante en nuestro camino espiritual protegidos, libres de la posibilidad de desviarnos en ese camino. Por eso es que uno invoca a los maestros, a los arcángeles y a los seres de luz. Los estudiantes que han obtenido un poco de conocimiento sobre las prácticas místicas son a menudo proclives a desear más y más. Ignorando la amorosa protección de los maestros ascendidos y olvidándose de invocar diariamente esa protección. Y andan solos, experimentando con el conocimiento que han almacenado intelectualmente dentro de sus propias conciencias cerebrales. Tales experimentaciones independientes a menudo hacen que el alma y la personalidad se vean envueltas en los estratos de los reinos psíquicos y astrales. Ligando a esas corrientes de vida con entidades totalmente indeseables. Que son formas de pensamiento y sentimiento calificadas destructivamente. Estas entidades con frecuencia son entidades masivas que habitan preferentemente sobre áreas densamente pobladas y viven de actividades de vampirismo de las energías de las corrientes de vida encarnadas esforzándose de esa manera para manifestarse en la tierra. El plano psíquico o astral que rodea a la tierra donde habitan estas creaciones está siendo purificado permanentemente. Pero hasta que esto se haya completado cada corriente de vida que busque sinceramente servir a la vida de manera constructiva necesita una gran protección. incluso contra la radiación de estas creaciones. Vamos de a poquito porque este último párrafo que leí es bastante importante y tiene muchas cosas a tener en cuenta. Cuando uno comienza sus estudios en esto que llamamos la enseñanza espiritual y que cada vez me cuestiono más si realmente seguir llamando la enseñanza espiritual ya que es la enseñanza de la vida y la vida es tanto espíritu como lo es materia y nosotros somos tanto espíritu como alma como cuerpo mental emocional etérico y físico y en realidad estas enseñanzas hablan de nuestro cuerpo físico etérico emocional mental de nuestro santo ser crístico hablan del ser como un todo como algo integral lo que quiere decir la palabra holístico entonces ¿por qué llamar a estas enseñanzas espirituales? Enseñanzas de la luz enseñanzas de la vida enseñanzas del buen vivir del recto vivir del noble vivir y cuando uno comienza estos estudios de estas enseñanzas y a practicarlas en su vida generalmente uno tiene un gran entusiasmo un gran deseo por saber y esa avidez hay que saber manejarla es como cuando uno tiene mucha hambre lo peor que uno puede hacer en ese momento es ir de compras al supermercado porque entonces uno compra de más cuando lo que tiene es hambre entonces el supermercado uno quiere todo y no está siendo consciente de lo que realmente necesita en ese momento y lo que quizás es mejor no comprar o no tener cerca en la casa cuando uno entonces empieza estos estudios uno quiere saber 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 y se abalanza a comerse estos libros sin masticarlos se los traga enteros así como si estuviera leyendo una novela hay personas que incluso además de que leen de corrido ni siquiera se detienen realmente a leer palabra por palabra sino que van leyendo así como esas técnicas de lectura rápida que te permiten leer un libro en un ratito porque uno va pasando la mirada y buscando palabras clave que a uno le interesen y si no le interesa va descartando dejando a un lado ¿qué es lo que queda de todo eso? a lo sumo quedará conocimiento intelectual como dice el maestro Kutjumi quedará un almacén de información en nuestro cerebro físico en nuestra conciencia pero ¿estamos poniendo en práctica la enseñanza? ¿estamos realmente invocando a la jerarquía espiritual envolviéndonos en su luz? ¿vieron como hicimos recién cuando comenzamos la actividad y leímos el primer párrafo un párrafo nada más pero entonces nos detuvimos allí cerramos los ojos absorbimos la luz y la comprensión la sentimos llenamos nuestra aura nos envolvimos eso es de lo que está hablando el maestro no es tragarse las palabras es vivir la enseñanza es que las palabras nos sirvan de puente para contactar aquello otro no como información teórica como palabras vacías almacenadas en nuestra mente o en nuestro cerebro o en nuestra memoria muchas personas entonces se abalanzan y siguen adelante y lo hacen solos no es que prefieran o no prefieran simplemente no lo piensan lo hacen solos sin invocar la guía la asistencia y protección de los maestros de la jerarquía espiritual entonces como están contactando los mundos que están un poco más allá del físico para poder llegar a los mundos superiores primero hay que atravesar lo que está en el medio para poder llegar al mundo del espíritu primero hay que elevarse desde la materia del plano físico y pasar por el plano astral y pasar por las capas más bajas de ese plano astral para llegar después al plano astral superior para trascender y llegar recién al plano mental y poder de ahí elevarse a planos de más y más luz y más y más elevación pero la mayoría de las personas apenas tocan el bordecito de las capas inferiores del plano astral y son atrapados captados por fuerzas invisibles de las que nosotros no sabemos nada y que están esperando al acecho a alguien que se asome por ese plano para pegarse a él ¿por qué? acá lo explica el maestro porque esas formas y quitémonos el concepto de bueno o malo no es que son malas que son buenas saquémonos ese concepto de la mente simplemente esas formas que existen en el plano astral son creaciones humanas y como tales como toda creación una creación tiende por su propia esencia a preservarse a sí misma tiende a sostenerse en la creación lo más que pueda como cualquier persona persona que quiere sostener su vida y que dice yo quiero seguir viviendo una creación de miedo quiere seguir viviendo una creación de odio quiere seguir viviendo una creación de celos antipatía o de agresividad quieren seguir viviendo y la única forma que ellas tienen para seguir viviendo es esta forma que aquí explica el maestro lo voy a leer primero con sus propias palabras como dice el maestro Kutjumi estas entidades no es que sean malas son totalmente indeseables no las queremos en nuestra vida ¿por qué? porque no son buenas para nosotros no son constructivas sino destructivas están calificadas destructivamente como dice el maestro estas entidades con frecuencia son entidades masivas quiere decir que no son creación de una persona nada más ni de dos ni de tres son creaciones de toda la humanidad son creaciones creaciones que adoptan tamaños colosales que son realmente vieron como la película Godzilla ese dinosaurio inmenso que aparece en una ciudad y que pisa los edificios como si fueran mosquitos bueno eso son esas creaciones son fuerzas que nosotros no imaginamos lo grandes que son porque es la suma del miedo de uno más el miedo de otro más el miedo de otro más el miedo de miles de cientos de miles de millones y somos diez mil millones los que estamos evolucionando en esta tierra así que la suma del miedo de los diez mil millones es una entidad es una de estas formas indeseables y la suma de la agresión es otra entidad y la suma de la mentira es otra entidad entonces obviamente estas entidades que son masivas prefieren vivir sobre áreas densamente pobladas ¿por qué? porque allí es donde obtienen su alimento la energía que les permite seguir viviendo viven de actividades de vampirismo de las energías de las corrientes de vida encarnadas esforzándose de esa manera para manifestarse en la tierra de aquí es que surge la leyenda de Drácula y de los vampiros esta es la verdad de esa leyenda los vampiros no se alimentan de sangre humana los vampiros son estas formas de las que estamos hablando el miedo los celos la envidia que cada uno de nosotros pueda sentir en cualquier momento el enojo la irritación la impaciencia la intolerancia todos esos son vampiros que si nosotros sentimos uno de esos vampiros podemos pensar ah pero es un vampirito es un sentimiento chiquito que yo tengo si pero ese vampirito vieron los vampiros como van todos juntos como vuelan todos juntos y se forman en el cielo como una nube negra de la misma manera sucede cada pequeño vampirito de un sentimiento destructivo indeseable de un ser humano se suma a esa nube inmensa que circunda los cielos buscando a alguien a quien chuparle no la sangre sino la energía de su cuerpo de deseos de su cuerpo de sentimientos y como lo hacen sintiendo más de lo mismo es bien fácil como hace la entidad del miedo para alimentarse aterrorizando y que la gente sienta más miedo cada vez que uno siente miedo uno está dándole la luz electrónica de su propia corriente de vida a la entidad del miedo uno está alimentando imaginemos imaginemos un vampiro como una pequeña criatura como puede ser un perrito como puede ser una un pajarito cualquier criatura un vampirito que nosotros vieron cuando se le da de comer un pedacito de pan mojado con leche y se le da en la boca para que se alimenten bueno eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros electrones de vida estamos mojándolos en ese sentimiento de impaciencia de irritación intolerancia miedo celos envidia lo que sea que sea indeseable y destructivo que estamos sintiendo es nuestra propia luz que es como la leche nuestra luz de vida nuestra pura luz electrónica estamos mojando el pancito y se la estamos dando al vampirito que va a fortalecerse va a crecer y va a ser más grande esa nube masiva de miedo de celos de envidia de toda la humanidad así que no le tengamos más miedo valga la redundancia a esas formas externas estemos sumamente alertas y cuidadosos de que nada de eso esté en nosotros estemos con la guardia en alta permanentemente asegurándonos de no alimentar a ninguno de esos vampiritos con un solo uno solo de nuestros electrones de luz ni uno y para eso es que nosotros tenemos que invocar la protección de los maestros de los arcángeles y de los seres de luz el arcángel miguel lo ha dicho lo estuvimos trabajando en la actividad del día de ayer y en días anteriores también el arcángel miguel nos dio un tratamiento para hacer que es importantísimo y es un tratamiento que tiene varios elementos para empezar dice el arcángel miguel que él y el elohim hércules trabajan como uno solo como una sola fuerza protectora y él nos ofrece una armadura de luz invencible a mí me gusta personalmente yo no sé si ellos lo explicaron de esa manera o figura así en alguna parte pero a mí me gusta visualizarlo de esta forma yo visualizo al arcángel miguel poniéndome él mismo la armadura de luz en todo el cuerpo desde la punta de los pies hasta el cuello hasta acá completamente cubierto y sellado en una luz azul radiante y cristalina es una armadura impenetrable y después el mismo elohim hércules con sus manos hace así y me pone el casco de protección en la cabeza sellando mi cerebro físico y todo mi cuerpo mental en la protección de la luz después visualizo a mi presencia yo soy vistiéndome con el manto de luz electrónica la presencia hace así con sus manos y me envuelve en su luz pone mi manto envolviendo mis hombros toda la espalda hasta los pies y el manto además después viene así hacia adelante y se cierra como un tubo de luz blanca y después una protección adicional que yo visualizo porque la aprendí del arcángel miguel es que él mismo dice que cuando él está en el plano astral porque él también visita el plano astral y está según él cuenta 22 de cada 24 horas del día en ese lugar en ese lugar donde viven esos vampiros esas creaciones humanas negativas él está liberándolas liberando a la humanidad aprisionada allí 22 de cada 24 horas del día y él dice yo me muevo en el mundo de las sombras pero no soy de él el amor que brota de mi propio corazón es mi escudo de protección y eso es entonces lo que yo visualizo visualizo el amor que brota de mi corazón como una corriente como una fuente como un geyser de llama rosa de amor divino que brota hacia adelante de mi corazón y se concentra aquí sostenido por mi brazo izquierdo como un escudo invencible de protección de amor y por supuesto también visualizo en mi mano derecha la espada de luz azul del arcángel Miguel y si quieren también sellar esa protección bueno uno puede incorporarle los elementos que quieran yo les estoy contando lo que yo hago pero por ahí el día de mañana se me ocurre otra cosa y la incorporo también pero también me visualizo y sello toda esa protección y armadura de luz con la corona de los Elohim ardiendo en mi frente encendida en la frente visualícenla así como si fuera una corona como si fuera un abanico de siete rayos que salen acá de la frente con las cualidades de los siete rayos entonces una vez que uno hace eso hagan lo que quieran después hagan todo lo demás pónganse a estudiar a leer los libros a visualizar a meditar a hacer decretos a asistir a la humanidad a trabajar a hacer lo que hagan en sus vidas y en sus días háganlo todo pero primero invoquen esa protección invencible y asegúrense de no seguir alimentando esas creaciones negativas de ese plano astral bien déjenme ir un poquito para atrás porque hay alguna pregunta por aquí que me han hecho pregunta Amparo invocamos a la amada Estrea y al arcángel Miguel para limpiar y purificar estas áreas tan contaminadas sí Amparo te invito a que veas uno de los videos que trabajamos el día sábado creo que fue la actividad o no perdón el viernes la trabajamos el viernes energizando la cualidad de la paz y alguien dijo empezamos hablando de la paz y terminamos hablando de un exorcismo sí así lo hicimos la actividad se llama Sosteniendo la luz Exorcizando el mal o parecido sostener la luz sostengamos la luz exorcizando el mal una cosa así búsquenla en el canal de youtube y debe estar junto con la lista de reproducción del día viernes de la paz y la prosperidad ese día hicimos una meditación poderosísima a donde invocamos al arcángel Miguel a la poderosa Estrea al amado Serapis Bey al arcángel Satkiel al arcángel Mika de la unidad al poderoso Elohim Hércules como comandantes del ejército de las legiones de la luz que cada uno de ellos trae porque cada uno de ellos viene con sus propias legiones así que los invocamos los visualizamos y una vez formado ese ejército que uno mira para derecha y para izquierda y parece que no se acaba nunca no se llega a ver hasta el último de los soldados de tantos que son y uno mira para atrás y también no se acaban más son cientos y cientos de miles o millones así que uno puede hacer ese tratamiento que está en esa actividad invocándolos a todos ellos para arrasar con todas las zonas más densamente pobladas de la tierra que es a donde se concentran todas estas creaciones negativas gracias Amparo por tu pregunta María Mercedes un egregor egregor es otro de los nombres con el que conocemos a estas formas el maestro Putchumi la llama formas indeseables que no son sino pensamientos y sentimientos destructivos calificados destructivamente por la humanidad y eso es lo que combate el arcángel Miguel y todos los seres de luz que acabo de mencionar Iván dice yo me visualizo como un caballero del zodíaco esas armaduras que ellos traen estamos estamos todos así como dice el arcángel Miguel nosotros somos uno más de las legiones de la luz nos vestimos con esa armadura de luz para después formar parte de ese ejército de luz bien Silvia dice ¿se puede hacer por otra persona? sí se puede trabajar excelentemente por otra persona de hecho los maestros nos han acompañado y nos han protegido muchísimo durante mucho tiempo muchas vidas sin nosotros invocarlos pero ahora que nosotros tenemos tenemos el conocimiento tenemos esta enseñanza nos toca asumir la responsabilidad de ponerla en práctica es como un bebé cuando nace que depende de la mamá para ser alimentado pero ya cuando uno tiene 18 años uno tiene que asumir su responsabilidad y empezar a proveerse de sus medios de vida y empezar a asumir la responsabilidad de su propia vida nosotros espiritualmente ya estamos preparados para hacerlo y lo tenemos que hacer bien María Mercedes dice yo soy el anillo electrónico de protección a mi alrededor esa es otra de las protecciones que también podemos invocar gracias a su sostener la luz exorcizando el mal ese es el nombre de la actividad que a todos les recomiendo que está en el canal de youtube en la lista de reproducción del día viernes y si no búsquenlo en los últimos videos subidos está cerquita dentro de los últimos que se subieron sostener la luz exorcizando el mal bien el plano psíquico o astral que rodea la tierra estoy repitiendo algo que había leído antes a donde habitan estas creaciones vampirescas está siendo purificado permanentemente el arcángel Miguel lo hace todos los días con sus legiones del rayo azul pero hasta que esto haya sido completado cada corriente de vida que busque sinceramente servir a la vida de manera constructiva necesita una gran protección incluso contra la radiación de estas creaciones miren nosotros vivimos acá en un lugar precioso de la tierra que es una bendición Sedona en Arizona en Estados Unidos y a veces salimos a caminar por las tardes o a distintas horas del día pero sobre todo a la tardecita cuando baja el sol en cierta época del año no en todo el tiempo porque la verdad es que hay bastante poquito pero hay momentos por la humedad o lo que sea que eso está lleno de bichitos que no son mosquitos por alguna razón mosquitos acá no hay pero hay unos bichitos chiquititos que pican que ni les cuento y dejan ronchas entonces cuando uno sale a caminar por más bonito que es el lugar y todo y la atmósfera y el sol y el atardecer y las montañas nosotros llevamos nuestra protección para los bichitos nos ponemos la protección para los bichitos porque los bichitos muy bonitos no tenemos nada en contra de ellos que sigan evolucionando que sigan cumpliendo su plan divino de perfección pero no a costa de nuestra sangre y de nuestras ronchas así que nosotros nos protegemos y ese esa protección no mata a los bichitos simplemente los ahuyenta lejos para chupar sangre a otra parte acá no véanlo de la misma manera visualícenlo de la misma forma ustedes pueden estar en el lugar más bonito de la tierra en el lugar más santo más puro en tierra santa en tierra sagrada pueden visitar templos lugares por donde han recorrido los maestros todo puede ser fantástico pero ¿saben qué? puede haber bichitos nunca saben cuándo van a estar los bichitos así que siempre lleven puesta su protección y siempre van a estar protegidos en este momento también existen elementales maliciosos que desafortunadamente han absorbido gran parte de las vibraciones discordantes de la humanidad y ellos también influyen a la gente en su accionar estas actividades discordantes se conectan con la persona mediante el poder de la atención invocación y a veces una similitud de vibración en alguna parte del mundo del receptor de sus mensajes cuando estas creaciones se les permite actuar a través de sus mediums finalmente realizan un gran daño a esa persona como así también a toda la esfera de influencia que el medium ha creado a su alrededor muchas veces las personas gracias a estos estudios a estas enseñanzas y a la experimentación también con todo lo que van aprendiendo empiezan a contactar los planos internos y empiezan a contactar primero el plano del que hablamos el bajo plano astral a donde a veces ven formas figuras creaciones que parecen muy bonitas pero en realidad son elementales engañosos que están disfrazados que se visten de maestros que dan mensajes bonitos que parecen ser mensajes de las altas esferas de los maestros o de la propia presencia yo soy y esas personas fascinados embelezados por esas formas por esas figuras por esos mensajes creen estar en el cielo y creen estar en los brazos de los maestros se olvidaron de invocar su protección se sumergieron en el mundo astral desprotegidos y entonces son presa fácil para esos elementales engañosos esos cascarones astrales esas formas indeseables que viven en esos lugares y que luego se apoderan de ellos se meten en sus cuerpos se aferran a esos cuerpos y se instalan allí como las garrapatas se instalan en los perros y les chupan sangre y les chupan y les chupan y se van poniendo más gorditas más gorditas más gorditas así son esas formas iguales como garrapatas pegadas a nuestros cuerpos etérico astral y mental y allí se alimentan haciéndonos haciéndole un gran daño a la persona que se abre a esas energías como también a todas las personas que tienen cerca porque después obviamente esas energías van influyendo en su comportamiento la persona se torna más agresiva más intolerante viciosa tiende a mentir a engañar a manipular a querer tener poder sobre los demás porque el poder es otra fuente de energía o sea a mí estas entidades me están chupando energía yo necesito chupar energía a los otros funciona igual entonces esas personas se terminan convirtiendo ellas mismas en vampiros energéticos que están siendo vampirizados por supuesto pero es como en la película es como en la leyenda la persona que es mordida por un vampiro se convierte en vampiro funciona de la misma manera la persona que se abre a estas influencias destructivas que se aferran a sus cuerpos internos se convierte en un vampiro energético para todas las personas que la rodean y uno puede identificar no digo fácilmente pero se puede identificar la persona que es vampiresca la persona que lo que quiere siempre es obtener algo de los demás personas que cada vez que uno está con esas personas todo gira alrededor de ellas nunca te preguntan cómo estás qué está pasando en tu vida no les interesa es cómo estoy cómo qué pasa en mi vida te voy a contar lo que me pasó lo que me pasa y lo que me va a pasar todo el tiempo pobre yo lastimosos manipuladores amenazadores aterrorizadores a través del terror de la mentira del engaño de la manipulación lo único que quieren es energía energía y más energía entonces no tengamos rechazo hacia esas personas a veces es muy difícil no sentir rechazo porque uno siente que le sacan la energía uno siente que lo drenan pero uno tiene que entender que esas personas no lo hacen por malas esas personas están también vampirizadas por esas energías a las que se abrieron por inocencia por ignorancia por estar desprotegidas o a veces también por jugar inconscientemente con energías con las que nunca tendrían que haberse metido no sé por un espíritu de curiosidad o de aventura o de o un espíritu desafiante vieron esas personas que dicen ah a mí no me va a pasar nada yo tengo claro esto y yo sé yo yo estas cosas las conozco y ahí nada me va a pasar y si vas desprotegido ¿sabes qué? si no tenés el escudo las flechas llegan y sí que llegan bueno ya sabemos entonces la gran importancia de nuestra protección Lolin dice ¿es estando con los ojos cerrados? da lo mismo lo pueden hacer con los ojos cerrados o abiertos los vampiros de las películas son metáforas de todo esto esto es la verdad Ale los vampiros representan esto que es lo que está explicando el maestro Kutjumi vamos a ver Pablo dice que Abraham Stoker el autor de Drácula dotó al personaje con la personalidad de su jefe que era un tirano y él vivía aterrado no lo sabía gracias por el dato los demás se contagian Rosy dice ¿los que dicen ser canales de los maestros también son vampiros? no Rosy no a ver los verdaderos canales de los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual son personas que han sido entrenadas preparadas y purificadas durante muchas vidas y ciertamente durante muchos años en la vida en la cual están prestando ese servicio nadie puede saber quién es un verdadero canal de un maestro ascendido sino su propio maestro y la persona que está en contacto con ese maestro que jamás lo va a decir una persona que dice abiertamente yo soy un canal de un maestro ascendido es muy probable que no lo sea no digo es imposible pero es altamente probable porque la jerarquía se cuida de esas cosas y los discípulos que en algún momento son canales de la jerarquía no lo dicen y el no decirlo es parte de la protección que ellos en la que ellos están envueltos permanentemente decirlo sería apuntar todos los cañones sobre esa personalidad cosa que nunca en la vida harían ahora personas que dicen ser canales de los maestros muchas veces no lo son muchas veces simplemente están abiertas a este plano del que estamos hablando y a esas creaciones indeseables o elementales engañosos que habitan en esos planos así que hay que saber distinguir y no poner a todos dentro de una misma categoría diciendo todos son o todos no son María Luisa Jiménez pregunta si hay facilitadores de metafísica a vampiros María Luisa todos los seres humanos en la tierra no importa lo que hagan no importa que sean sacerdotes que sean monjes que sean monjas que sean gurús en la India que sean facilitadores de metafísica que sean líderes espirituales de cualquier religión agrupación o lo que sea todos están abiertos a esto que nos está explicando el maestro Kutjumi esto que dice el maestro Kutjumi es especialmente para ellos y también para toda la humanidad acuérdense de lo que dijo al principio estamos interesados en que cada corriente de vida en esta tierra se conecte con su presencia divina y su santo ser crístico todos no algunos solamente así que todos son propensos a esto de lo que estamos hablando no hay nadie que sea inmune por así decirlo a estas energías si no lleva su protección de luz persona en la tierra que no lleva su protección de luz es persona en la tierra que está abierta a la influencia de estas entidades de estas energías y les aseguro que esas energías están pendientes de ver por dónde se meten de dónde se alimentan igual que un mosquito está volando y revoloteando pendiente a ver por dónde puede chupar la la sangre que necesita para alimentarse a dónde le dejan un agujerito para chupar un poco más de sangre esas formas indeseables elementales engañosos están así pendientes alertas no como lo estamos nosotros nosotros bajamos nuestra alerta bajamos nuestra guardia bajamos nuestra protección todo el tiempo así que María Luisa todos tenemos que estar atentos a estar protegidos y no solamente atentos sino a ser activos en hacer nuestra protección día a día María Mercés dice la luz de Dios nunca falla todo lo que nos lleva a descubrir a nuestro verdadero ser interno por amor y desde el amor divino eso es de la luz así es Iván dice es muy delicado este tema Ara pero como es un canal ellos ven al maestro o como en las sesiones que se apoderan del cuerpo del canal y hablan a través de él Ara esta pregunta que me estás haciendo da para mucho ya lo vamos a ir hablando vamos a ir hablando de esto que me estás preguntando como son los canales como trabajan como uno puede prepararse y purificarse a través del tiempo para entrar en contacto cada vez más cercano con la jerarquía espiritual es un tema que realmente es de mucho interés para todos nosotros y es importante que hablemos de él así que lo vamos a ir haciendo en próximas actividades y gracias por plantear esa inquietud que es tan importante Gabriel dice la oscuridad siempre tratará de taparnos de nosotros depende que podamos dejarnos iluminar y dar iluminación así es bien invocar a cualquier ser cósmico especialmente al arcángel Miguel un querubín ángel o cualquier maestro ascendido para recibir protección contra tan insidiosa influencia contra tan insidiosas influencias traerá resultados inmediatos y satisfactorios debido a que invocar a estos seres divinos es un proceso de libre albedrío no se puede forzar a ningún buscador de la verdad además de lo antes mencionado hay que considerar también el karma no redimido de la personalidad y el alma este es otro tema que da para mucho bueno vamos a dejarlo entonces hasta aquí y la semana que viene seguimos hablando y entra en consideración este punto del karma que es un gran paréntesis en este sentido porque todo esto que hablamos hoy es aparte de nuestro karma encima también tenemos que ocuparnos de nuestro karma por eso lo hablamos la próxima semana bien vamos entonces a dar cierre a esta actividad otra vez conectándonos con la luz envolviéndonos en la luz invitando a la luz protegiéndonos y llenándonos de luz para sellarnos en esta luz y sellar de esta manera esta actividad bueno entonces en este momento lo que vamos a hacer es primero me voy a hacer a un lado en segundo lugar los invito a que esta imagen que está en pantalla nos lleve al contexto y al anclaje con nuestra presencia yo soy con ese cuerpo de luz radiante de pura luz electrónica en el nombre de la amada y todopoderosa presencia yo soy aceptamos ahora con nuestros pensamientos y sentimientos la armadura de luz invencible que nos ofrece el arcángel Miguel y nos vestimos de pies a cabeza con esa armadura de luz una luz blanca cristalina de radiación azul impenetrable y ahora visualicemos al poderoso elogio Mércules colocando en nuestras cabezas su casco invencible de protección protegiendo nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo mental amada presencia yo soy vísteme ahora con mi manto de pura luz electrónica envuélveme y séllame en esta luz invenciblemente veamos este manto de luz que cubre nuestros hombros y espaldas hasta los pies cerrándose hacia adelante cubriéndonos completamente y ahora veamos un torrente de amor con una radiación rosada que brota de nuestro corazón concentrándose frente a nosotros como un escudo de protección invencible que sostenemos con nuestro brazo izquierdo y ahora vemos en la mano derecha la espada de luz azul del arcángel Miguel y sellamos esta protección invencible encendiendo en nuestra frente la corona de los elóginos las siete llamas de los siete poderosos elóginos de los de los de los elóginos de los elóginos de los y así protegidos en la luz. Le damos las gracias y le enviamos todo nuestro amor y bendiciones al amado Maestro Kutjumi y a todos los seres, poderes y legiones de la luz que sirven en las actividades del rayo dorado de la iluminación, el discernimiento, la sabiduría y la comprensión. Y amorosamente recibimos ahora del corazón del amado Maestro Kutjumi su regalo de luz y comprensión que en este momento absorbemos absorbemos, absorbemos, incorporamos, 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 aceptamos, aceptamos, aceptamos. Y por él te damos gracias Amado Maestro Kutjumi Gracias por la luz y la comprensión Gracias por tu amor Gracias por tu protección de la luz Magna Presencia Yo Soy Afirma y sostén tu eterno dominio y ayuda a cada uno de nosotros a comprender tus maravillosas leyes Manténnos siempre en perfecta paz Perfecta armonía Invenciblemente protegidos Y llenos de luz y comprensión Manifestando tu perfección eternamente Por tu envolvente presencia Poder protector, inteligencia y amor Te damos las gracias Y reconociendo la unidad de toda vida Nos inclinamos en adoración y reconocimiento a la luz del cosmos Aceptando que vivimos para servir a la luz En el cuerpo de la fuente suprema Yo Soy Que la luz y la comprensión del amado Kutjumi Llene las mentes y conciencias de toda la humanidad El día de hoy Así es Todo poderoso Yo Soy Yo Soy